El agua no para. Crece, rompe, sigue, viaja, sube, baja, lleva, trae, se mueve y no para. Riega un campo, riega miles de campos, riega toda la provincia y no para. Lava los vegetales, hierve unos fideos, sirve unos mates y no para. Te lava la cara cuando te despertás y los dientes cuando te vas a dormir y no para. El agua va al cole con vos, a la fábrica con vos y al campo con vos y no para. El agua no para. Las obras para llevarla a cada rincón de la provincia, tampoco. Como hicimos con el gas, la mega obra de los acueductos troncales, llevará agua potable a todos los cordobeses. Ves, Córdoba no para.